Es linda nuestra tierra Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va Y un lucero en el cielo nos invita a soñar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Las plantas son parientes que en el rancho siempre están En el techo es la paja y es el fuego en el hogar Es linda nuestra tierra en la noche tropical Es linda nuestra tierra si una polca hoy es cantar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Que lo haces aquí y es el rancho reina paz Como hermanos es más bello el Paraguay Porque la tierra, feel la tierra viene para anyites Debería paz Y la tierra, conseguirá la tierra Pero es mucho más que el호� partly Y en el hogar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!